El siguiente programa es clasificación T, para mayores de dieciocho años, dirección de espectáculos públicos, radio y televisión, ministerio de gobernación. Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con casos y soluciones. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno es poderles saludar a través de esta, su señal de STV, Canal 67. Amigos televidentes, también nos vemos en Cables, Claro y Tigo 67, nuestras redes sociales también y en YouTube. Así es que no hay motivo por el cual ustedes se pierdan esta interesante entrevista. Ya no más de lo mismo. Vamos a hacer las cosas ya diferente a esta hora, ¿verdad? Y desde ya les deseamos un fructífero día, como es la costumbre de todos los salvadoreños. En esta oportunidad tendremos una interesante entrevista, como siempre, en nuestros estudios. Ya a esta hora de la mañana, el señor José Manuel Dueñas. Él es el alcalde de Nuevo Cuscatlán, a quien le damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, alcalde? Qué gusto. Sí, el saludo del chinito así es ahora, ¿verdad? Porque ya no hay el protocolo. El gusto para mí de estar con ustedes y a tu audiencia, pues saludarles temprano de la mañana. Es un gusto compartir contigo este día. Y aquí estamos. Qué bueno. Y hay algo que nos llama mucho la atención. Alcalde, usted, tengo entendido que usted es un empresario. Bueno, y tiene sus empresas. ¿Por qué abandonar ese momento de comodidad que tiene que lanzarse a la política, más que todo en este, bueno, pequeño, pero tiene mucho trabajo? Bueno, pues mire, la verdad que sí, soy empresario. Tengo ya, pues, cerca de 20 y pico de años de ser empresario. Trabajo en el rubro de la construcción y en el tema de alimentos también. Tengo una empresa exportadora de alimentos nostálgicos. Exportamos nuestros productos de Estados Unidos a nuestros hermanos en el extranjero, ¿verdad? Y ahí estamos trabajando en ese rubro. Pero usted me dice, ¿por qué abandonar eso? La verdad que no se abandona, obviamente. Pues el tiempo hay que ajustarlo, hay que hacerlo, ¿verdad? El tiempo para dedicarlo a una y otra cosa. Y el tema de la alcaldía es algo que surgió, pues, hace cerca de 12 años. Cuando acompañé a nuestro presidente Bukele en aquel entonces, que él iba como candidato alcalde de Nuevo Coquatlan. Yo resido en el municipio y ahí, pues, se me invita a formar, a pasar parte de su consejo municipal. Y así fue como lo hicimos, ¿verdad? Corrimos con él para aconsejar. Lo acompañamos en su gestión. Cuando platiqué con él, pues, me puso su proyecto. Un proyecto que de primera plana, pues, me pareció interesante. Y sobre todo interesante, era algo que necesitaba el país, porque era un proyecto de país el que se tenía. Sin pensar que iba a llegar a ser presidente, pero sí llegaban con la idea de cambiar la forma de hacer política. La forma de manejar un municipio, demostrándole, pues, a la gente, a la raza política, cómo verdaderamente se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Con el famoso dicho, pues, el dinero alcanza cuando nadie roba. Y poder hacer obras dedicadas, pues, al bienestar de la sociedad en el municipio en que uno está, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde surge, y le comentaba, pues, fuera de cámaras, que uno tiene que devolverle a la vida lo que Dios a veces nos premia y nos da y nos bendice. Y yo creo que, pues, apoyando, pues, al lugar o a la casa de uno, que así siento Nuevo Coquatrán, mi municipio, como mi casa, porque he vivido por los últimos 30 años, tenía que devolverle también a mi municipio, a donde mis hijos y mi familia crece y habita, las cosas que teníamos que hacer, ¿verdad? Ahora bien, alcalde, quiero consultarle, ¿usted se siente cómodo en esta experiencia edilicia o se ha encontrado con algún problema que es bastante grave para usted? ¿Se siente cómodo como alcalde? Sí, 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 definitivamente me siento cómodo de no estarlo, no estaríamos en esta posición, buscando, pues, el bienestar del municipio. La comunidad te la da, el hecho de la gratificación de ver las cosas ejecutadas, poder ayudar a la gente, y como decía, pues, nuestro presidente y el presidente de nuestro partido, Nuevas Ideas, llegamos para cambiar vidas, y eso es lo que hacemos, cambiar vidas en un municipio para que las cosas, pues, valga la redundancia, cambien en ese entorno de vida, ¿verdad? Y por eso sí, me siento cómodo, claro, obviamente. En ese sentido, alcalde, ¿usted se va a reelegir? Ya estamos en un año preelectoral, a medio año, ¿hay que presentar ya los candidatos según el Tribunal Supremo Electoral? A ver, yo no le digo si me reelegio o no, simplemente yo espero que el pueblo, pues, lo decida así y que mi partido me lo permita, y si las cosas son de esa manera, pues, seguiremos trabajando por el bienestar del Nuevo Coquitlán, obviamente. Pero usted, ¿qué dice José Manuel Dueñas? ¿Quisiera seguir al frente de la comuna? Por supuesto, porque tenemos mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que traer a Nuevo Coquitlán. Nuevo Coquitlán ha cambiado muchísimo desde la llegada de nuestro presidente como alcalde de Nuevo Coquitlán, y hay que seguir en esa línea. Hemos venido trabajando en ese arduo trabajo de seguir con la misma mística de nuestro presidente cuando era alcalde, luego con Michelle Sol como alcaldesa, y ahora, pues, mi turno es de darle la continuidad a los planes de desarrollo que tiene Nuevo Coquitlán, que no están al alcance, o sea, está todo claro al alcance de los ojos de cualquiera. Usted llega a Nuevo Coquitlán y usted ve el inmenso desarrollo que está teniendo en el tema de desarrollo urbano, comercial, la plusvalía de la propiedad, es increíble lo que ha crecido, una vez se conectó con el resto de los municipios del Gran San Salvador, pues, obviamente, se le dio la oportunidad a Nuevo Coquitlán de sacar todas sus virtudes, ¿verdad? Y por eso es que Nuevo Coquitlán tiene el desarrollo que tiene ahorita. ¿Se va a inscribir, entonces? Pues, si Dios lo permite, si la gente así lo decide, y mi partido me lo permite, pues, con el mayor de los gustos seguiremos trabajando. ¿O está esperando que el partido le diga si vas? No, estamos esperando que la gente nos diga cómo estamos, que sí quiere que sigamos y continuemos, obviamente. ¿La percepción suya cuál es? Yo digo que hemos hecho las cosas bien y seguiremos haciendo las cosas bien y trabajando para la gente, eso es lo importante. Lo demás viene por añadidura, creo yo, no hay que ni siquiera pensar ni darse vueltas en el tema porque ya, como decimos, la orilla azul de la Bacinica ya está creada. Ya ahorita lo que tenemos que hacer es únicamente trabajar. Esa es nuestra función, nuestro objetivo diario es levantarnos a hacer algunas cosas trabajando con el objetivo de cambiar vidas en Nuevo Cuscatlán y seguimos para adelante. Mire, a usted le cae esto que decíamos también. Anteriormente había una tradición, el alcalde de San Salvador prácticamente seguía como presidente de la república. Ahora usted está en Nuevo Cuscatlán, donde fue Nayib Bukele. ¿Cree que va a seguir usted una trayectoria política más profunda? No, 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 mire, ya aclarando, yo no soy político. Yo lo que estoy haciendo es devolviéndole a mi municipio lo mucho que él me ha dado en vida por estar y permanecer en él y habitar en él. Y ahora pues estar gratificándome con trabajar para el municipio, estoy más que complacido y ojalá Dios me permita seguirle dando más a mi municipio. Desde esta trinchera estoy bien, encantado. Ahora bien, viendo también todo lo que es el esquema, alcalde, dueñas, se han vertido algunas críticas sobre algunos alcaldes de nuevas ideas. ¿Cómo ve usted el papel en general de los alcaldes de nuevas ideas que tienen bastantes distintos importantes? ¿A qué se verán estas críticas? Vea, yo creo que que alguien encante a la generalidad de la población es muy difícil. O sea, en el mundo tenemos muchas formas de pensar y de ver las cosas. Y yo creo que nadie es 100% absoluto que le va a agradar a la totalidad de la población, ¿verdad? Y eso pasa. Si uno hace, está bien o está mal para otros. Y si uno no hace, está bien o está mal para otros. Entonces, lo único que tiene que hacer uno es enfocarse en el trabajo, ser objetivo y caminar del derecho hasta donde uno tiene forjado las metas, ¿verdad? Y todo aquello que uno ha programado dentro de lo que quiere hacer en transformaciones del municipio al que uno dirige. Muchos alcaldes de nuevas ideas son novatos en política. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que han hecho y cómo se representan ante la población? Pues mire, yo creo que mis colegas alcaldes, refiriéndome a lo que son de nuevas ideas, hemos hecho y han hecho, mis compañeros, una labor bastante ardua a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Porque el país ha cambiado y esos cambios son complicados. Cualquier cambio es difícil. Y ha tocado a personas que tal vez nunca han tenido la experiencia política o institucional de cómo manejar un municipio, porque no hay una escuela para eso. Empecemos por esto, ¿verdad? Pero sí hay voluntad. Y yo he visto la voluntad de todos ellos en seguir los pasos que nuestro presidente Bukele nos ha enseñado cómo dirigir y cómo hacer las cosas. Y eso se refleja. Y usted lo tiene, bien o mal, hemos salido adelante. Como le digo, El Salvador está cambiando. Esa es la mejor señal de que las cosas se están haciendo bien. ¿Le está haciendo falta los fondos del FODES? ¿O está usted llevando bien lo que es la contabilidad, la estabilidad económica de su municipio? ¿Le está ayudando el FODES? Obviamente tenemos una parte del FODES que todavía funciona a favor de las alcaldías. Y otra parte la recibimos a través de la DOM. Obviamente... ¿Está trabajando usted con el DOM? Sí, se trabaja. Todas las municipalidades trabajamos con la DOM. Mire, hay alcaldías que estamos quizás bendecidas y que tenemos cuestiones favorables que nos permiten tener ingresos constantes en la municipalidad. Hay otras que no tienen esa bendición. Pero para eso está también DOM y está también la parte que todavía el gobierno nos otorga de FODES. Entonces, aquí es cuestión de una creatividad de parte de nosotros como alcaldes de saber cómo administrar o cómo enfocar y llevar las riendas de la alcaldía para ver qué conseguimos o cómo amarramos algo que nos haga el bien en desarrollar algún proyecto específico. Tenemos cooperación internacional, tenemos como le digo la DOM que también está trabajando muy bien y de la mano de todas las alcaldías. Tenemos que tener un poquito de comprensión. No es que, imagínese la cantidad de alcaldías, la cantidad de municipios, no todos los días vamos a tener el DOM. Eso es lo que hay que entender. Yo me recuerdo que cuando uno está en una casa de muchos hermanos, si bien es cierto, esto alcanzó para media naranja para cada uno, pero media naranja se comparte, pues. Y así debe de ser. No es infinito el dinero, ¿verdad? Y lo poco que se tiene hay que saberlo administrar. ¿Y usted qué piensa, alcalde? ¿Le parece atinada la sugerencia de minimizar, disminuir el número de municipios en nuestro país? Y así también se disminuye el número de alcaldes, se disminuye el número de diputados y este sería un ahorro para las arcas del Estado. ¿Qué opina usted? ¿Sería conveniente disminuir los municipios de nuestro país? Pues tal como usted lo ha dicho, yo creo que, mire, el país es tan pequeño que, como usted bien dice, podríamos ahorrarnos buena plata haciendo esta reducción, esta reestructuración de alcaldías, reduciéndolas en número. Y creo que sería favorable también. Más sin embargo, nos come muchas veces la ansiedad de ser, ¿y por qué vamos a quitar aquello de la otra? No, hombre, sigamos trabajando en lo que estamos trabajando en el día a día. Y dejemos que nuestro líder, que ha demostrado ser el mejor líder del mundo, porque no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas a nivel mundial, nos lleve a donde tenemos que llegar. Estoy seguro que cualquier decisión que tome el gobierno como propuesta para la Asamblea apruebe este cambio, va a ser favorable. Así como en algún momento lo hizo con nuestro presidente, ahora lo está haciendo con el país. Y no necesitamos tenerle certeza en algo, más que la confianza que se le ha dado al presidente, al día de hoy hemos venido confiando ya en cuantos años de gobierno, y hemos tenido todo a favor. O sea, ¿quién conocía a El Salvador, digámoslo, como un país próspero? Ahora está llegando la inversión, están llegando las gentes a querer invertir en nuestro país, a conocer, de turismo. O sea, han venido cruceros que antes ni por asomo pensamos que hubiera pasado. Pero eso habla del buen trabajo que está haciendo nuestro presidente, nuestro gobierno. Y obviamente si el gobierno y el presidente tienen a bien hacer esos cambios, es porque definitivamente es conveniente para nuestro país, que somos tan chiquitos. Es porque hay una serie de municipios muy pequeños allá, ¿verdad? Al fondo yo creo que, o es el miedo al cambio. Realmente, no sé, a veces se percibe de que lo tradicional ya se hace una ley, una regla, pero usted considera que es muy bueno, bueno, empezar a cambiar. Alfredo, mire, es bien sencillo. Hace tres años aproximadamente tuvimos miedo al cambio. Y el cambio ahora nos da una satisfacción tan grande que a cualquier parte de la que vayamos se habla bien de nuestro presidente. Y qué gratificante es que usted esté en cualquier otro país del mundo y lo primero que le dicen, tu presidente es excelente, qué bueno lo que está haciendo tu presidente, qué bueno está tu país, qué increíble. Es increíble que le hablen bien a uno de eso, de nuestro país, de nuestro presidente. Pues, hombre, si las cosas tienen que ser así, pues yo apoyo completamente que sean así. Que nos da miedo el cambio, obviamente, le repito, hace unos tres años nos daba miedo ese cambio. Mira ahora dónde estamos. Si a mí me vienen a preguntar ahorita, mira, el presidente quiere hacer este cambio, déjale, mi hermano, sí que yo estoy confiado en usted, a ojos cerrados, desde que acompañé su proyecto en Nuevo Cucatelán. Y ahora como ciudadano le aplaudo y le agradezco lo que está haciendo por nuestro país. Obviamente le pregunta al 100% de la población de Salvador y el 90%, 95% nos está diciendo, estamos con usted. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le vamos a tener miedo? Dejémonos llevar, dejémonos guiar. Pasamos 40 años en el oscurantismo con dos fuerzas políticas que lo único que hacían era deteriorar nuestra finanza, robar, quitarle la comida de la gente pobre, no pensar en la población, sino que en ellos mismos. Y ahora que tenemos un presidente, que voy a decir una mala expresión, cachimbón, no vamos a confiar en él, hombre, es ridículo. Pues al contrario, apoyémoslo, dejemos que él nos guíe, él está sabedor de lo que tiene que hacer. Y nosotros simplemente apoyémosle de cada quien en su trinchera de lo que tengamos que hacer. Siguiendo la palabra, como usted dice, el apoyo. ¿Este apoyo llegaría tanto al apoyo de reelegir al presidente Nayib Bukele, como se rumora, como se presume? ¿Ustedes darían ese apoyo como alcaldes? Sin pensarlo, mi hermano, sin pensarlo. Obviamente, ¿cómo no voy a querer los beneficios que está teniendo mi país ahorita? Imagínese lo reelegimos, que no más proyectos van a venir para el país, que más beneficios para nuestra gente. Eso sin pensarlo y sin dudarlo, a ojos cerrados, totalmente. ¿Esto ya es en conjunto de todos los alcaldes? Pues yo hablo por mí, yo estoy seguro que los demás alcaldes estarán pensando igual que yo. Le puedo asegurar que sí. Para usted, uno de los mayores logros del presidente Nayib Bukele ha sido la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en Nuevo Cuscatlán? Realmente, y tengo que decirte a los amigos televidentes, en los medios no se habla de Nuevo Cuscatlán que tenga altos índices delincuenciales. ¿Cómo está esta situación? ¿Le parece a usted que se debe de continuar con este régimen de excepción? Sin dudarlo, Alfredo. O sea, lo bueno se aplaude y lo bueno se continúa. Estoy totalmente de acuerdo que este régimen continúe hasta que las cosas sean estables. Uno debe entender que, voy a poner un ejemplo, cuando los hijos tienen un mal comportamiento, un mal hábito, uno corrige a los hijos y hace un escarmiento, pone un castigo y las cosas se van estabilizando y van cambiando para que los hijos no sigan cometiendo los errores que han cometido, por lo que le hemos dado un escarmiento. Pero hay que dejar un tiempo para que esto estabilice y no vuelva a repetirse la acción. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, debemos dejarle espacio porque solo llegar y decir, vaya, cambiamos, ya se ha acabado el tema de inseguridad. Sí, pero démosle un margen de tiempo para que todo se estabilice, que camine normal, ¿verdad? Y eso, ni lo dude, que la gente está feliz, encantada del mundo, que sigamos con ese régimen. ¿En su municipio cómo está la tasa de delincuencia? Cero. Cero. Gracias a Dios. Bueno, tuvimos un percance hace unos días, pero es una cosa muy doméstica, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de delincuencia, por lo que hemos venido trabajando, el régimen de decepción, que es el tema de las maras y todo esto, estamos, gracias a Dios, cero. Hemos tenido la ventaja, la bendición y la virtud que Dios nos ha acompañado en esa tranquilidad, esa sanidad en cuanto a seguridad, ¿verdad? Mire, alcalde, volviendo a la reelección del presidente de la República, que mucho se habla de eso, ¿usted considera que hay algún partido o algún líder que puede competir a la par de él? ¿Habrá alguien que se le, como decimos, un buen salvadoreño, que se le ponga? Bueno, habría que clonarlo, tal vez, para que pueda salir a la hija ahí. Yo creo que ni el clon podría ganarle a nuestro querido presidente. Yo le digo, desde que lo conocí hace unos 12, 13 años, tuve el agrado de trabajar al lado de él, lo considero un amigo y me quito el sombrero ante la inteligencia y la sagacidad de nuestro presidente. Es impresionante su capacidad de ver hacia el futuro, de ver por la gente, que eso es lo principal, esa es una virtud tan grande que a mí en lo personal me hizo, pues, dar un vuelta de acción en saber entender que lo primero es la gente y esa capacidad de entender de él a la gente es grandísima y eso se aplaude definitivamente. Ahora bien, tenemos tres años ya de gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Usted considera que ha habido logros en la economía, en lo que es la seguridad y también el apoyo a las municipalidades? ¿Sienten ustedes ese apoyo? Sí, se siente. Lo que pasa es que muchos van a decir, mire, pero aquí no me ha venido la DOM, pero yo repito lo que le dije hace un momento, somos cuantas alcaldías, ¿verdad? No tenemos doscientas y pico de DOM para que estén todos los días encima de cada acción y cada labor que tenemos que hacer en las alcaldías. Tenemos que esperar, tenemos que entender que la necesidad y la ansiedad nos pueden matar, pero que va a llegar, va a llegar y va a ser realidad los proyectos que tenemos programados. Segurísimo que las finanzas del país y el tema del manejo de la economía del país está en otro plano, no me cabe duda. Bueno, hemos sido capaces hasta de honrar deudas de los ochocientos millones de dólares que se pagaron por una deuda que teníamos de gobiernos anteriores, cosa que creyeron que no se iba a lograr hacer y muy sagazmente nuestro presidente, vuelvo e insisto, con esa subcapacidad intelectual de entender, de ser y crear acciones que ya no son las palabras las que hablan, sino que las acciones mismas, las que están hablando. Pues entonces, ¿qué le puedo decir? Una mejor economía, una seguridad perfecta, no perfecta, pero sí casi perfecta como la que teníamos años atrás, una tranquilidad de poder salir a la calle y estar uno caminando con sus hijos, con su familia, con sus amigos sin preocuparse de nada, de la inseguridad en la que estuvimos viviendo y un ambiente distinto que se vive a nivel mundial, vea, sobre lo que es El Salvador. Ya es un país que ya lo recomienda a todo el mundo venir de vacaciones, venir a invertir. Tú, chica, ¿qué más le puedo decir? O sea, ya quieren mucho vivir en este país o tener un presidente como el que tenemos. O sea, sí le dicen a uno, que venga tu presidente, sea presidente de mi país. Yo le digo, pues no, pues de nosotros. Le digo, aquí se va a estar por mucho, aquí tranquilo que todavía le falta. Para finalizar ya este bloque, ya nos están haciendo ya la señal que vamos al siguiente espacio, pero antes de finalizar, es la pregunta de rigor. ¿Qué percibe usted en los partidos tradicionales Arena FMLN? ¿Cierto? Han venido de más a menos. ¿Y ahora qué les espera? Según ha percibido usted de la población. Yo no creo que les espere nada, son partidos que están muertos, la verdad. Ah, right. Y digo muertos en el buen sentido de la palabra, o sea, no están haciendo nada, no tienen propuestas, no tienen candidatos, no tienen líderes, y obviamente, ¿qué líderes van a tener? Si todos sus gentes, sus participantes han sido gente que ha estado metida en cosas oscuras en los años anteriores, ¿y ahorita de qué van a echar mano? ¿Quién va a tener el valor de atreverse a participar con uno de estos partidos como candidato cuando están quemados? Pues hemos visto lo que hicieron con nuestro querido país durante 40 años. Se lo feriaron, se lo comieron, se lo robaron, lo que usted quiera decirle, el antiguo que quiera darles. Lo menos que hicieron fue gobernar para la gente, gobernaron para ellos mismos. Entonces, obviamente, por eso digo que están muertos. Ahí anda mencionando a Claudia Ortiz, de vamos. Y que se vaya también, vaya, con vamos que se vaya, porque no le veo ningún futuro realmente, y no es menospreciarla, simple y sencillamente, ¿qué ofrece, pues? ¿Qué ofrece? O sea, ¿qué me va a ofrecer ella? Después de que viene de donde viene, pues, de las entrañas de arena, si solo se cambian la camiseta y quieren salir diciendo que son ovejitas buenas y que ellos iban a transformar el país, ¿por qué no lo hicieron cuando tuvieron los 20, 40 años atrás? O sea, digo, 20 de uno y 20 del otro, ahora vienen a decir si puedo. Entonces, no es creíble, pues, dentro del intelecto humano no hay que menospreciarlo. Ya nuestra gente ha cambiado, ya entiende lo que significa el manejo político de un país y ya no le dan atol con el dedo, como decimos, ¿verdad? Para usted, seguro, su triunfo también si participa y el de Bukele. Lo seguro solo lo tiene Dios, mi estimado Alfredo. Yo le dejo todo en manos de Dios y que él decida qué es lo que quiere para uno. Bien, amigos televidentes, estamos conversando con José Manuel Dueñas. Él es el alcalde de Nuevo Cuscatlán. Aquí no más queda, es una población muy pintoresca y de gran desarrollo en nuestros días. Nosotros ya volvemos porque vamos a conversar con el alcalde Dueñas referente a esas obras que se están llevando a cabo en Nuevo Cuscatlán. ¡Ya volvemos! Amigos televidentes, continuemos a esta hora conversando con José Manuel Dueñas, él es alcalde de Nuevo Cuscatlán. Alcalde, ¿cuáles son los presupuestos con que usted cuenta? ¿Qué es lo que realmente esta población, este distrito de Nuevo Cuscatlán, qué es lo que necesita que usted les está dando y afianzar un periodo más? A ver, voy a corregirle un poquito la plana. Yo creo que ese tema de afianzar un periodo más no es adecuado. Le voy a decir por qué. Uno desarrolla obras y uno trabaja no pensando en verse reelecto, sino que trabaja pensando en desarrollar su trabajo como Dios manda. Para algo la población de Nuevo Cuscatlán me contrató como su alcalde, porque así lo considero yo, y yo debo responder a ese contrato, haciendo lo que comprometí de mi palabra hacer. Y dentro de todas esas obras, obviamente, lo primero que comprometimos fue ordenar toda la parte administrativa del municipio, que es lo que hemos estado haciendo. ¿Le dejaron deuda, alcalde? Habían deudas, pero no deudas que las haya dejado ni nuestro presidente Nayib, busqué el exalcalde de Nuevo Cuscatlán y Michel, sino que deudas que veníamos chineando desde las gestiones anteriores. Aparte de esto, pues, hay compromisos que tenían que cumplir también como candidato que me lancé como paraalcalde. Yo me comprometí con la población a hacer ciertas obras que eran de beneficio para el municipio, dentro de las cuales, pues, era el apoyo al tema del deporte, ¿verdad?, el tema de la seguridad misma también, ¿verdad?, el tema de las calles que estaban, pues, sufriendo mucho deterioro, un desgaste natural, ¿verdad?, y luego, pues, algunas otras cosas, pues, ahí que teníamos de otro tipo de envergaduras, como una escuela de cocina que estamos ya por iniciar, apostarle al deporte en Sport City, que le llamamos a nuestro concepto. Es el que me llama la atención, Sport City, porque ese es novedoso, ¿no? Fíjese que Sport City es un proyecto que nace desde el origen, desde que el presidente Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, apostándole a todas las ramas del deporte de Nuevo Cuscatlán, para que nuestros jóvenes estuvieran, pues, en la línea ocupacional, pues, de un deporte y no de cosas, pues, que no queremos que estén, ¿verdad?, obviamente, y en ese sentido hemos seguido apostándole, pues, a las ramas del deporte. Somos la tercera escuela de karate a nivel nacional. Tuvimos el honor de que la Copa Japón se desarrollara en Nuevo Cuscatlán, pues, otorgada por la Embajada de Japón, pues, en el país, y ahí se realizó la Copa Japón del año 2022, ¿verdad? Somos, pues, partícipes de la Federación de Karate Nacional, tenemos a 27 atletas federados, medallistas, ¿verdad?, y cómo se llama, también en el fútbol, tenemos escuelas de fútbol, tenemos fútbol, tenemos también fútbol, pues, propio, ¿verdad?, equipos de papi fútbol, de equipos de once, de mujeres, también tenemos equipos de fútbol de mujeres, lo apoyamos. Yo, en lo personal, le apuesto mucho al desarrollo con la mujer. De hecho, la parte de género es algo que desarrollamos muchísimo y apoyamos mucho, ¿verdad? Tenemos muchos proyectos de emprendedurismo con ellas, muchos proyectos de microempresarias y de temas de, pues, de desarrollo de marcas y productos con ellas, en los que se les apoya. También en la parte de salud, obviamente, pues, les apoyamos muchísimo en temas de salud a la mujer. Nuestros Abuelitos, otro proyecto que nació, pues, desde el 2012 con nuestro presidente Bukele, donde se le otorga una canasta básica a nuestros abuelitos mensualmente. Tenemos alrededor de mil cuatrocientos abuelitos y todos los meses les damos su canasta básica para que ellos, pues, lleven sus alimentos a su casa. ¿Cómo hacemos? Pues, vuelvo al dicho, el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿verdad? Administrando bien los cinco pesos, como decimos, se alcanza para todos, un poquito para cada cual, pero alcanza. Y ahí vamos caminando, ¿verdad? Y el proyecto de recarpeteo de las calles de Nuevo Cuatrán, mire, en los seis años que estuvimos con Michelle de Alcaldesa, hicimos muchas cosas, pero también nos vimos bloqueados en mucho, porque, pues, estábamos en el periodo en que el FMLN, pues, entró en pugna política con nuestro presidente y nos bloqueó en todos los sentidos. Gubernamentalmente no nos apoyaron nunca en ese sentido y, pues, obviamente nuestras calles internas se deterioraron bastante. Y ahora, pues, hemos logrado reunir fondos, pues, que nos permite hacerle frente a esa parte de recomponer, pues, nuestra red vial interna. Y hemos desarrollado, pues, ya, pues, el recarpeteo. Iniciamos hace unos 15 días con el recarpeteo de todo el municipio. Y ahí estamos, ¿verdad? Creo que en un par de meses hemos terminado el municipio completo de recarpeteo, ¿verdad? Pues, y como le repito, hicimos un estadio municipal pequeño, pero muy bonito, que está a la orden de todos los ciudadanos de Nuevo Cuatrán, ¿verdad? Que no se tenía, era un compromiso que teníamos ya muchos años de tener, pero, pues, la verdad que la falta de dinero, pues, ha sido complicada y al no tener, pues, no se pueden ejecutar las cosas. Pero en esta ocasión, pues, gracias al desarrollo que ha tenido Nuevo Cuatrán y a los ingresos que está percibiendo por todo ese desarrollo, es que se nos ha permitido, pues, hacerle frente a ese proyecto de la cancha Florencia y hemos dejado un estadio muy, muy bonito que está siendo, pues, utilizado, pues, por toda la gente del municipio, ¿verdad? Y, como le digo, apostándole mucho al deporte. Nuevos proyectos, alcalde, que merezca esta población que usted ya lo tuvo que ver visualizado, me imagino. Sí, mire, aparte del, uno que se me quedó por fuera de comentarles es el mejoramiento del sistema de agua potable. Hemos mejorado todo el sistema de agua potable. Ya, pues, siempre tuvimos un buen servicio, pero hoy lo hemos mejorado. Hemos duplicado la capacidad de entrega de agua. La gente está muy contenta. Hemos mejorado nuestro servicio de recolección de basura. Tenemos, pues, unidades prácticamente nuevas y adecuadas para la recolección. Hemos crecido y ese crecimiento nos dio, pues, nos vimos en la necesidad de crecer en rutas de recolección de basura también. Nuevos proyectos, pues, que vienen mucho apostando al deporte. Una cancha, pues, el polideportivo viene en su remodelación. Vienen ocho casas comunales en las distintas comunidades que tenemos. Y el inicio del proyecto habitacional para los habitantes de Nuevo Cucitlán, que fue un compromiso que obtuve con el pueblo, pues, era de generar unas casas, construir una zona residencial para los habitantes de Nuevo Cucitlán que viven en alto riesgo y que son de escasos recursos. ¿Terrenos propios de la alcaldía? Son terrenos que hemos obtenido a base de compensaciones sociales que nos han dado los proyectos que están desarrollando, son urbanísticos, y esa tierra que ahora es de la alcaldía la vamos a poner nosotros como contrapartida para poder sobre ellos edificar estas casas y, pues, otorgarles casas a estas personas, ¿verdad? Con unos financiamientos bastante suaves y que, pues, estén al alcance de todos, ¿verdad? Recolección de basura. Se estaba hablando que viene una crisis en cuanto a la recolección de basura. Me imagino que por su municipio es pequeño, no tiene esta clase de problema. Pues, creo que la basura, aunque sea pequeño o sea grande, siempre va a tener el mismo problema. Y la gente, en vez de hacer menos desalojo de basura, hace más desalojo de basura. Aparte del crecimiento que está teniendo Nuevo Guajatelán, pues, nos ha puesto en la situación, ya desde hace meses atrás, venir trabajando en planes que vayan, pues, enfocados al mejoramiento y ya están implementados. Tenemos cerca de mes y medio, casi dos meses, de estar con un nuevo sistema de basura, con camiones compactadores, que permite, pues, que la capacidad de recolección sea mayor, unidades nuevas, que también permite que la recolección, pues, sea más ágil y de mejor calidad. Y, obviamente, pues, me puedo jactar que tenemos uno de los mejores servicios de recolección de basura del país. Y eso nos permite, pues, decir que somos una ciudad completamente limpia, ¿verdad? Si lo único que nos molesta a veces son los animalitos que llegan y rompen esas bolsitas que han quedado por ahí, pero a pesar de eso hemos generado un concepto de que durante el día anda un camioncito pequeño recogiendo toda esa basura que en el día, pues, se te produce por el hecho de tener, pues, los perritos o animalitos que abren las bolsas, ¿verdad? Pero, sí, somos un municipio bastante limpio, siempre lo hemos sido, y ahora, pues, hemos mejorado, y a pesar del incremento habitacional que hemos tenido. Limpio, seguro, esto puede ser emulado para otros municipios. Y déjeme, déjeme, déjeme decirle algo que sucedía cuando nuestro presidente era alcalde de Nuevo Coquatlan. Yo decía en el comentario, si usted ponía en Google Nuevo Coquatlan, lo primero que le aparecía era municipio limpio y seguro, decía. Y era parte de los encargos que me tocaba ver desde entonces como concejal. Y le hacía la broma, ya ves que estamos haciendo bien las cosas, mira lo que dice Google, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pues, siempre nos hemos caracterizado por eso. ¿Ustedes tienen alguna cooperación internacional o la gestionan? Porque realmente este municipio, si es así, ¿verdad? Como usted lo está diciendo, que ya lo hemos visto, merecería una gestión de fondos internacionales. Pues, fíjese que nosotros aplicamos a todo lo que sea, pues, cooperación internacional. De hecho, tenemos un departamento que está específicamente para eso. El tema del agua, el fortalecimiento de agua, lo hicimos a través de una cooperación. Estamos trabajando con una entidad argentina. Vamos a traer un proyecto que se llama, bueno, no lo voy a decir, pero ya está registrado. Yo voy en bici, que es una cooperación, pues, que nos va a llevar a un proyecto en el que vamos a tener bicicletas para que toda la población de Nuevo Cuatrán pueda utilizar bicicletas para trasladarse internamente, pues, de un lado a otro, ¿verdad? Por supuesto, tendrá sus lógicas y sus políticas de uso y todo, pues, pero proyectos como esos son los que nosotros buscamos, ¿verdad? Para fortalecer todo lo que en Nuevo Cuatrán se va requiriendo para ir avanzando. Sí, sí, lo buscamos, obviamente. ¿Usted tiene un consejo municipal rural? Sí, así es. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Perfecto. ¿Tiene gente del frente? Tengo gente, no, tiene gente del frente, no, como le digo, el frente ya está muerto. Tengo gente de arena que logró salvar un subconcejal y logró entrar una persona también por el Partido de Conciliación Nacional. Hay dos concejales, aparte de los nuestros. Nosotros trabajamos muy, muy de la mano. Ah, no digas. Pues me puedo jactar y gracias al trabajo en equipo que tenemos como consejo municipal, al día de hoy, todos los acuerdos desde que yo tomé las riendas como alcalde han sido tomados por unanimidad. No hemos tenido un choque, gracias a Dios, pues, que nos diga, esta es mi forma de pensar, esta es la tuya y no, y no, esto es porque yo quiero, porque vos querés. Entonces, todo ha sido consensuado a favor del pueblo, a favor del municipio, y como le digo, me puedo jactar que todos los acuerdos municipales hasta el día de hoy han sido tomados por unanimidad. Alcalde, ya escuchó usted, me imagino que sí, desde luego, las ciudades sostenibles, hay posibilidades de lograr tomar algunos municipios. Como decimos, si se llegara a minimizar el número de municipios, el nuevo Juscatlán no sería objeto. No le termino de captar la idea, perdóname, Alfredo. Me la puede ubicar un poquito más, que no la he entendido. Bueno, existen programas de la Unión Europea donde crean sus ciudades autosostenibles, que ellas mismas se sostienen a base de la innovación en cuanto a los servicios municipales. Sí, de hecho, pues, le puedo decir que el nuevo Juscatlán es prácticamente autosostenible en ese sentido. Ah, es autosostenible. El agua la tenemos nosotros, nosotros brindamos el agua a nuestro pueblo, casi subsidiada. El sistema de recolección de basura también lo hacemos nosotros. Prácticamente todos los servicios los tenemos nosotros y los estamos, ¿cómo se llama?, implementando día a día o mejorando día a día. Por el otro lado, con el crecimiento urbanístico que estamos teniendo, habitacional y comercial, nos permiten captar fondos que nos dan esa posibilidad de crecer en estos servicios y en todas estas cuestiones para generarnos, pues, la autonomía que usted me está mencionando. Venimos con un proyecto que también se me olvidaba mencionar cuando usted me lo preguntó, de la iluminación pública, ¿verdad?, en las calles, que la vamos a hacer autosostenible. Estamos ahorita, pues, en el estudio y análisis de eso sobre lámparas LED solares, que nos permite tener, pues, esa autonomía sin tener que gastar en energía eléctrica, pues, para consumo de esa iluminación, ¿verdad? Aunque, realmente, si es un municipio libre de violencia, no necesitaría una gran inversión. Pero es que no veamos la inversión por la violencia o no. Alguien me decía, mira, por decirte algo, vas a poner cámaras de seguridad. Es la costumbre que nos ha quedado, ¿verdad? Exacto. Poner luz y vas a... y es una medida. Pero, mire, la luz no la necesito solo por seguridad. La luz la necesito porque si pasa un ancianito en una calle donde es oscura, puede tropezarse, caer y golpearse. Si pasan unos niños, se pueden ir en alguna... golpearse con una piedra o accidentarse. Si te circula un vehículo también. Entonces, es en el caso de la luz, en el caso de las cámaras. Me dice, ¿para qué vamos a poner cámaras de seguridad? No es que necesitemos por el tema de seguridad. Es que una cámara me permite saber en qué momento se abrió una tubería y está vaciándose el agua o desperdiciándose el agua. O si la luz de la calle se ha apagado y está malo el foco. O si hay un árbol caído. Eso es el tema para lo que requerimos. Obviamente, se suma a esto el tema de seguridad, que si bien es cierto, hemos sostenido y el gobierno ha hecho planes de trabajo exageradamente buenísimos para el tema de seguridad. Pero la delincuencia común en nuestro país seguirá estando. No vamos a hacer excepción de que no vaya a haber delincuencia común. Y en ese sentido, también ayuda a las cámaras. Por decirle un tema, en las cámaras, en las luces, es ahí donde no podemos dejar de detenerlo. Porque decimos, ah, no, si ya estamos en un país seguro, ¿verdad? O sea, me acuerdo en aquel entonces que decían que Nuevo Cuatelán, cuando estábamos con Nayib desde el alcalde, decía la gente, ah, no, si Nuevo Cuatelán es seguro, entonces no hay necesidad de mandar más policías. Ajá, ajá. Entonces, como es seguro, no vas a mandar más policías. Sí, ese. Cuando ya esté contaminado, entonces sí lo vas a mandar. Ahí lo vamos. Esa es la parte. No tenemos que pensar en acción después de la situación, sino que ser preventivos. Alcalde, también el presidente Bukele ha dicho que podría encarcelar a algunos alcaldes que están cobrándole a los transportistas que llevan hortalizas, que llevan todo esto. Usted no entra en ese... No, por la gracia de Dios no hemos cometido esa torpeza. ¿Qué opina de esa cuestión? Yo creo que fue una ligereza de algunos alcaldes en la preocupación por generar fondos a sus arcas municipales. Más sin embargo, después del aviso del presidente, no tanto de la amenaza, sino más bien de la advertencia de que estaban equivocándose, creo que todos se pusieron claros y entendieron el mensaje de que había un error. Y yo creo que somos humanos, cometemos errores. Sí, verdad. Lo bueno es enmendarlo. Exactamente. Y yo creo que a todos esos alcaldes que tuvieron, pues, que creo que eran como dos o tres, que habían cometido, pues, esa equivocación, enmendaron la situación y ahorita, pues, ya están, pues, en su actividad normal. Eso es lo que veo. Entonces, yo creo que debemos de entender que las cosas pueden pasar, errores se pueden cometer, pero, como tú dices, lo importante es enmendar, ¿verdad? Corregir y caminar, pues, adelante. Finalmente, el caso de la alcaldía, eso de pago, no debe de volver a ocurrir. Pues, yo creo que cualquier cosa que no esté adecuada a la ley, nunca debe de volver a ocurrir. Debe ser ejemplo que tomar para la escuela, decir, eso no hay que cometer, ese error no hay que cometerlo, esto no hay que hacerlo, de todo aprende uno. Mire, se envió un buen mensaje, ¿verdad? Claro. Porque realmente no están soportando gente que no vaya acorde a la ley. Claro. Es un mensaje. Todas las correcciones o todas las situaciones que el ser humano vive son escuelas. Por eso es que se dice que todos los días uno aprende algo. Si uno va en la calle y vio un error de alguien, uno aprende ese error. Se lo toma para sí y entiende que eso no debe de cometerse. Y yo creo que ahorita el país está cambiando mucho, muchísimo. Bueno, ya no toleramos ni siquiera que hayan riñas o insultos en la calle porque se publican y eso rapidito reaccionamos. Eso nos está dando un país diferente, un país más digno, un país más pensando en su gente. Y eso es lo que nuestro presidente impulsa, pensar en su gente. Eso es lo que debemos de hacer. Ahí es donde tenemos que sumarnos, pensar en nuestra gente. Su mensaje, alcalde, para toda la república y realmente para las personas que nos están sintonizando en Nuevo Cuscatlán. Mire, es bien sencillo. Tenemos un presidente de lujo, no me voy a cansar de decirlo. Reconozco las virtudes que Dios le dio a nuestro presidente Nayib Bukele y lo menos que podemos hacer es apoyarlo. Digo apoyarlo porque Dios lo ha iluminado a él y lo ha puesto ahí por una función. Y esa función se está viendo, la estamos viviendo todos los salvadoreños. Yo les pido a todos los salvadoreños que seamos más humanos, seamos más dignos, que pensemos en las personas como que fuéramos nosotros mismos. Y ese ejemplo que nos está dando nuestro presidente, pensar en las personas, es lo que tenemos que hacer día a día para cambiar, para ser un mejor país, para ser mejores personas. Eso nos va a tener muchas cosas de beneficio. Bueno, espero que vuelva alcalde, porque ya se va a poner, como decimos en buen salvadoreño, ya se está poniendo bueno el ambiente político, ¿verdad? Cuando usted me invite, ¿qué estaremos? ¿Verdad? Para tocar otros tópicos también. Va a ser un gusto para mí. Que son más integrales, ¿verdad? Para mí va a ser un gusto, oye. Para mí un gusto y ahora sí le doy la mano. Hoy nos damos la mano, a los salvadoreños. A los salvadores, ¿verdad? Es un gusto hoy. Para mí el gusto, pero gracias. Pero sobre todo, gracias a usted amigo televidente que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro, el día de mañana tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.